Es un ejército lleno de coraje y valentía para luchar sin descanso contra el enemigo que jamás podrá vencernos. Es un rival impredecible, pero estaremos alertas para combatirlo sin piedad. No dejaremos que nada ni nadie se meta con los que protegemos. Si el cáncer se mete contigo, se mete con nosotros. Oncosalud, los mejores médicos te respaldan.